Gracias. Bien, cuando hablamos de impacto nos referimos a una carga mayorada. Y generalmente ese impacto se toma el 30%, porque una movilidad, cuando entra un puente, entra con fuerza, ¿ya? Entonces ocasiona una mayoración hasta el 30% de su peso propio. Entonces a eso se rellama el impacto. Imagínense una persona, por decir, puede pesar entre unos 70, 80 kilogramos. Pero imagínense esa persona que está trotando y entra al puente y está trotando, no es lo mismo que entrecaminando. Entonces esa acción de trotar, entrando al puente, ocasiona un impacto. Entonces ese impacto se aplica a lo que es la carga viva y se calcula. Esto van a verlo en puentes, que generalmente es el 30%. Entonces lo multiplico, eso, a la carga viva, al momento de la carga viva y tengo el momento por impacto. También tengo la capa de rodadura, que puede ser el asfalto. Y los bordillos, aceras, postes y pasamanos, eso se llama la superestructura. La infraestructura se refiere a la parte de abajo y la superestructura a la parte de arriba. La infraestructura se refiere a lo que son los estribos y las pilas. Y la superestructura es la losa, los bordillos, aceras, pasamanos, la capa de rodadura, la losa húmeda. Entonces a eso hablamos de la superestructura. Y las pilas más, ¿no? Y la infraestructura, la parte de abajo. Entonces todo eso tiene un peso que genera un momento que ocasiona un cambio en la pila. Recuerden que todos esos momentos se consideran en el centro de la viva. Entonces ahí es donde vamos a realizar los cálculos en el hormigón postensado. En el centro de la viva y vamos a tomar en cuenta todas las cargas que afectan al funcionamiento de la viva. Bien, ahora fíjense, vamos a hablar de un concepto que se llama la sección compuesta. ¿Sí? Cuando hablamos de la sección compuesta, hablamos de una viga BPED que, claro, soporta lo que es la losa. Pero esto en conjunto trabaja junto con lo que es la losa. O sea que la viga no es que trabaja como un elemento independiente, sino que cuando se vacían estas vigas se dejan una serie de arcos o cercos por encima. De tal forma de que cuando se vacía la losa, estos conectores de corte, que se llaman así, conectan la viga junto con la losa. Entonces ambos empiezan a trabajar juntos, tanto la losa como la viga. Entonces por eso tomamos en cuenta la sección compuesta. Y para eso es necesario que calculemos B sub E. La losa tiene una resistencia al concreto y la viga tiene otra resistencia. Entonces el eje neutro de la viga es este, pero el eje neutro de la sección compuesta va a ser diferente. Entonces si para la viga tomo los valores YET, YB, W, P, WT y X, para la sección compuesta le añado el término prima. Entonces como es diferente el eje neutro, va a ser YET prima, YB prima, va a ser inercia prima, módulo resistente prima y demás. Incluso área prima, porque va a tomar en cuenta la losa V. Entonces es necesario que tome la sección compuesta, porque de esa forma empieza a trabajar, junto con la losa húmeda del puente. Entonces de esa forma trabaja. Y cuando haga el método de la tarjeta, que ya hemos aprendido muy bien a hacerlo con todos estos ejercicios, vamos a poder saber en dónde utilizar la sección compuesta o la sección simple. Vamos a ver una ilustración más abajo. Este valor de N es una equivalencia de resistencia. Como este tiene una resistencia diferente a esta otra, el valor de N es el módulo de elasticidad del concreto de la losa, dividido entre el módulo de elasticidad del concreto de la viga. Entonces este es un factor de compatibilización. E, que se utiliza para poder calcular. Este ancho efectivo B sub E, o sea, el ancho que utiliza la viga para trabajar, el ancho de losa que utiliza la viga para trabajar, tiene que cumplir estas características. Tiene que ser N por B, ¿sí? Lo siento. Y ese valor de B puede ser L cuartos, 12 veces el espesor más B sub T. Fíjense que B sub T se refiere a este de acá. Aquí no está. Aquí se refiere a B sub T, que no está escrito. O B tiene que ser menor o igual a S. Este valor de S, ustedes han debido ver en puentes, que es la separación entre viga y viga. ¿Ya? Entre viga y viga. B sub T es este ancho de acá. ¿Ya? Que no está aquí escrito, pero este es B sub T. L cuarto se refiere a la longitud de la viga dividida entre el cuarto. Entonces, de estos tres resultados, tomo el menor y lo multiplico por este factor de compatibilización. Y esa va a ser la distancia B sub B, que voy a empezar a trabajar. Y con esto tengo que sacar las propiedades de la sección compuesta. Muy importante. Bien. Vamos a ir más adelante. El área efectiva de la losa, fíjense, incluye el factor de compatibilización. La inercia, también. ¿Sí? Aquí empiezo a calcular, este es el teorema de Steiner, que ya lo saben hacer. Y aquí empiezo a calcular el valor de Y sub T para la sección compuesta. Fíjense, es prima este. Y el B', lo calculo de esta forma. ¿Sí? Más el espeso de la losa, menos el B'. Necesito calcular un momento de inercia de la sección compuesta con el teorema de Steiner. ¿Sí? ¿Sí? De esta forma lo calculo. Los resto, Y por las notores de las áreas y calculo el módulo resistente de la sección compuesta. Tanto el T, top, como el B, el botón de arriba y de abajo. Y el preesfuerzo inicial podría calcularlo de esta forma. ¿Sí? Fíjense, para el cálculo del preesfuerzo inicial B sub cero, primeramente se debería igualar a cero la tensión en la fibra inferior de tiempo igual a infinito. Igual a cero y despejo B cero. Y el valor de E va a ser un valor constante, ¿no? Siempre va a ser el máximo. Una vez que he hallado el valor de P sub cero, se deben hacer las verificaciones considerando el preesfuerzo final, P sub f, que será la pérdida multiplicado por P sub cero. Verifico en la fibra subterior el tiempo igual a cero, también en la fibra inferior y verifico también en la fibra inferior, aquí está, para sistema post tensado, ya no para pre tensado, varía ya esto de acá. Y después, para tiempo igual a infinito, hago lo mismo. Pero para eso, tengo que tener cuidado. En tiempo igual a cero, hago como siempre he estado haciendo. Pero cuando hago en tiempo igual a infinito, quiero explicarles algo. El tiempo igual a cero, solamente tenemos a la viga que se apoya en los estribos. Nada más, soporta su propio peso la viga. Después no trabaja más. Pero en tiempo igual a infinito, encima de la viga, se ha construido la dosa húmeda. Se han construido las aceras, el bordillo, los pasamanos, la capa de rodadura. Y sobre todo, está pasando las movilidades, o la carga viva. Entonces, en tiempo igual a infinito, tenemos que hacer un cambio. Ya no podemos hacer lo mismo que pre tensado, sino que es diferente. Para calcular el peso cero, necesitamos hacer, en tiempo igual a infinito, esto. Y fíjense que, hasta el peso propio, utilizo el módulo resistente de la sección címica. Pero cuando voy a tiempo igual a infinito, al momento de la losa húmeda, utilizo el módulo resistente de la sección compuesta. Este es el diafragma. Esto es de la carga viva. Esto es del impacto. Esto es de la capa de rodadura. Y esto es de la superestructura, que es acera, bordillo, pasamanos. Y postes. Y estos, que forman parte de la sección compuesta, es cuando se construye arriba. Y esta parte, hasta acá, que solamente involucra la sección simple, esto es cuando es tiempo igual a cero. Pero estamos calculando tiempo igual a infinito, hacemos todo esto y lo igualamos a cero. Entonces, el método de la tarjeta, una vez teniendo esto, que me sirve para calcular todo, involucra que solamente voy a tomar en cuenta la sección simple hasta el momento del peso propio. Y las demás cosas que estén encima del puente, utilizo la sección compuesta. Y aquí están los factores de verificación para la sección compuesta y esto para la sección simple. Y aquí tengo para la sección compuesta o cero, o algo mucho, tienen que darme una atracción, una parte de abajo. Esto es cuando estoy en tiempo igual a infinito. y aquí está para la fibra inferior y este es para la fibra superior. Está con T, fibra superior, y fibra inferior con B. ¿Sí? Esas tensiones diferidas lo vamos a ver después o ahora hemos visto esto y demás. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a calcular. ¿Sí? Básicamente, es eso el asunto del hormigón postensado. Entonces, para eso necesito conocer todas las cargas que implican en el puente para poder calcular esto. Y tengo que también hacer las verificaciones. Entonces, todo me cumple. paso a la siguiente etapa que se refiere al cálculo del número de cables y verificar las pérdidas. ¿Ya? Entonces, este asunto de las pérdidas también lo vamos a ver en algún momento y vamos a aprender a calcular debidamente las pérdidas. Bien, ahora podemos concentrarnos en este momento aquí está hablando sobre el número de cables que más o menos ya sabemos cómo hacer. Número de cables es el área del torón dividido entre radio unitaria y este ATS es el preesfuerzo inicial dividido entre F' S' ¿Sí? F' S. Entonces, F' es, perdón, este valor del área de los torones lo divido en la unitaria y es el número de cables. Lo redondeo a un valor exacto y lo multiplico nuevamente por el área unitaria y tengo el área real de los cables y las vainas lo divido el número de cables dividido entre 12 porque por vaina solamente pueden estar 12 cables y las si digamos tengo 3 vainas obviamente van a haber 3 y las de abajo son las que tienen que tener la mayor cantidad de cables más, más y aquí menos digamos 12, 12, 4 entonces siempre la última la de arriba es la que tiene que tener la menor cantidad de cables y las de abajo tienen siempre la mayor cantidad de cables y es posible las 12 completas ¿sí? Bien pues tenemos pérdidas que lo vamos a ver después nos faltaría lo que es y hemos visto lo que es el corte vamos a ver algunos elementos que se emplean en el hormigón postensado para poder entender algunos detalles ¿no? primero es el gato hidráulico ¿no? que es el feshinet fíjense es un émbolo que va empujando el cono que es este de acá y esto va jalando los cables aquí se agarran los cables van por acá se están agarrando también en este cono este émbolo empieza a empujar ¿sí? y esto empieza a jalar ¿sí? entonces empuja y este jala es como si alguien pusiera la pierna acá o el pie y está jalando haciendo presión con el pie es la misma idea ¿no? pues a medida en que esto se va jalando la cuña se va apretando y va apretando los cables bueno es un dibujo de mala calidad pero si se ve esta es una cuña que tiene la forma cónica y no está igualando a esta rectura sino que tiene un pequeño desfase pero que se va a ir cerrando pero a medida que se va cerrando va apretando el cable y cuando el cable quiere volver a su posición original va apretando más la cuña y así que el cable queda atrapado en la cuña ¿no? entonces están los cables o los torones que hemos visto que son siete alambres que tienen un núcleo y por lo general tienen el diámetro de una pulgada esa es la forma comercial que llegan aquí a Bolivia estos ¿no? están los alambres está el muelle central ¿sí? que o sea que este muelle central se refiere a un cable que está al centro un alambre y a su alrededor tienen los demás alambres tienen seis alambres y uno central que generalmente este tiene un poquito más de resistencia y los demás alambres lo están envolviendo eso forma el toro ¿sí? eso se llama este muelle central es un cable pesador ¿sí? que tiene un poquito más de resistencia puede ser un poquito más grueso el toro está cubierto por una capa negra que retiene el aceite o la grasa porque no puede oxidarse esto ¿no? así que tiene una protección esta es una protección que ha cortado de la vaina por aquí vienen los cables y fíjense una vez que la viga se ha vaciado se van colocando los torones parecen fiestas de construcción ¿no? pero en realidad son cables torones aquí se han cortado y se han pelado porque el gato tiene que agarrar el acero no tiene que agarrar esa esa cosa ese recubrimiento de PVC si no tiene que agarrar el acero por eso se ha cortado aquí y aquí se está colocando entonces el gato se va a colocar acá para poder agarrar ahora fíjense encima de la viga hay estos fierros de los estribos que salen hacia arriba porque arriba de esto se va a vaciar la losa entonces esto se llaman los conectores de corte y cuando se vacía la losa entonces se forma una sección compuesta entre la forma de la viga BPR y la losa si eso es lo que es la sección compuesta entonces los conectores que ven acá hacen posible que los dos funcionaran como si fueran un único elemento bien vamos a ir viendo entonces las vainas tienen forma parbólica son de acero y van amarradas a los estribos entonces miren que los estribos no están separados más de 30 centímetros si no es que esta vaina trabajó esta estos estribos trabajan al corte no sino que únicamente cumplen la función de la masa y claro podría trabajar un poco al corte si es que se lo requiere bien pero básicamente tienen la función de estar amarrados a los estribos ahora miren algo interesante es de que en este caso se tienen dos vainas pero una vaina tiene que ir encima de otra no es como los aceros de construcción que uno va al lado del otro sino que tiene que ir encima y otra encima 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 no pueden ir lado a lado sino que tiene que ir encima necesariamente bien esas son las galletas que se utilizan para acá para garantizar el recubrimiento porque la vega tiene que estar bien vaciada y no se tienen que ver estos fierros a veces cuando desencobran los albañiles una columna o una viga se ven los aceros porque no se ha cumplido el recubrimiento mínimo bueno en el caso del hormigón armado ese tipo de problemas no es tan grave porque al final el hormigón y el acero van absorbiendo sus errores pero en el hormigón presforzado no pueden permitirse ese tipo de equivocaciones esto es el cono hembra entonces aquí entran los torones y aquí entra el cono macho que está formado por tres piezas que forman un cone un cone y tienen gordazas entonces el cable entra por acá esto lo aprieta y se entra en los agujeros del cono y se va apretando ¿sí? entonces aquí está armado y aquí están los conos machos que son tres que tienen dientes como gordaza y que van apretando al cable entonces a medida que esto se jala estos conos se van entrando y cuando el cable quiere volver a su normalidad el cono se entra más y lo agarra al cable entonces el cono hembra se coloca sobre un elemento de acero que está empotrado a lo que es la vija y eso tiene un sistema de fierros de construcción aquí atrás que transmite los esfuerzos a la vija ya a quien no jaya aquí está colocado el gato fíjense esos son unos torones que agarran son agarrados para estas bordazas y esto es lo que se desplaza y esto es lo que hace fuerza ¿sí? entonces esto es un sistema hidráulico que va jalando y va empujando en este sentido ¿no? y se deja así porque una vez que se termina estos cables se los cortan ¿sí? hay una máquina de corte frío para cortar esto no se hace con la moladora sino en corte frío se corta esto y después se vacía con concreto esto a fin de que no quede descubierto algunos docentes han dicho de que se puede volver a jalar cosa que no es cierto ¿no? una vez que termina de jalarse se cortan las puntas se deja con unos 5 o 10 centímetros y luego se vacía esto para que quede totalmente indebido en concreto ¿sí? por eso se deja esta formita y está picado para que se pueda agarrar bien entre los sistemas de anclaje que vamos a ver vamos a ver acá este es el cono macho ¿sí? entonces este cono macho que está con esta otra pieza se van agarrando los dos y van apretando sobre un elemento rígido entonces aquí está también lo mismo estas son varillas que se van agarrando ¿no? este es un cono hembra y estos son los con los manchos también hay esta forma realmente cuando se quiere testar estos cables se utiliza lo que es el presfuerzo mecánico donde un gato interviene y empieza a hacer esa fuerza ¿no? entonces aquí estoy explicando algunas cosas en fin ¿no? aquí está el pasado como se hacían este tipo de cosas aquí está el gato que está empezando a jalar hay también eléctricos químicos es cuando se utiliza expansor pero esto se utiliza cuando ya está jalado ¿no? se utiliza una solución expansora para que agarre los cables ¿no? entonces adentro se pone esta solución y va jalando y el hormigón se endura adentro de la viga y eso hace que todo trabaje como si fuera una sola pieza también ¿no? aquí aquí está como trabaja el cono macho y este cono imbal tiene una forma cómica y cuando el cable quiere volver a su lugar va metiendo el cono y se va atrapando los cables esta cono y que está unido elementos de acero es el elemento de acero y esto está unido a lo que es la viga ¿no? es por eso que las vigas B P tienen esta forma cómica les voy a mostrar acá fíjense la parte delantera donde soporta los presuerzos tiene la sección completa pero la parte de posterior ya tiene una sección ya puesta hasta que llega al otro extremo donde se soporta el otro cono de anclaje que tiene también sección completa entonces esto se hace para que la fuerza del presuerzo pueda ser soportada por este elemento o esta masa de treta y no molesta porque esto se hace para evitar el peso propio ¿sí? para reducir el peso propio y dar mayor eficiencia a lo que es la vija hay otro tipo de anclajes que vamos a ir viendo también los que son con empernados con rosca estos son los más seguros y después de que se ha caído el puente de la 6 de agosto se han empezado a utilizar este tipo de anclaje internado ¿sí? más eficiente ok otro tipo de anclaje fíjense el cono hembra y viene todo esto que asegura que el cono se mantenga firme y está bien entonces esto ya es otra teoría y demás ¿no? bien jóvenes esto vamos a ver luego después otro día sacaremos una evidencia ¿sí? y después vamos a descansar un rato para la próxima clase a ver pueden encender sus canales por favor ¿sí? 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 un momento por favor bien bien jóvenes gracias entonces descansaremos un rato y después nos volvemos a conectar para las ocho y media ¿sí? vayan a cenar a sanduchar a dormir a ver tele lo que ustedes prefieren nos ver más nos ver más